...que estamos mencionando. Nos queda una presentación. Va a hablar Angie Cervellera, Daniela Sashoko y María Florencia Noya Tive. Angie es la encargada del Programa de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina. Es profesora de Artes Visuales por la UNA, licenciada en Gestión de Medios y Entretenimiento por la UADE. Se encuentra finalizando estudios de posgrado de negocio, transmisión cultural y manejo de colecciones. Trabajó previamente en negocios públicos y privados, centros culturales y organizaciones civiles relacionadas a educación, arte y cultura. Daniela es la Coordinadora Nacional del Programa de Escuelas Asociadas a la UNESCO. Es licenciada en Ciencias Políticas por la UBA y magíster en Política Educativa por la UPDT. Trabaja en el Ministerio de Educación de la Nación desde hace 10 años. María Florencia es la Coordinadora de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, la CONAPLU, en el Ministerio de Educación. Magíster en Ciencias Políticas por la UBA y magíster en Ciencias Políticas por la UBA. Tenemos entonces la posibilidad de escuchar esta última ponencia. Muchas gracias. Angie, te pongo a vos. Pásame a mí. A mí. ConAPLU dice. Ahí, ahí, ya estás, ya estás. Ahí te pongo entonces a vos para presentadora. Sos presentadora en el momento. Perfecto. Tenemos distribuidas las tareas en el equipo. Ah, muy bien. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para nosotros participar de esta actividad y en particular presentar este trabajo que venimos desarrollando con Wikimedia Argentina desde la Comisión Nacional, desde el Ministerio. Desde hace unos cuantos años ya hemos encontrado la forma de articular la agenda internacional, la agenda nacional y la agenda de la sociedad civil en ciertas temáticas relevantes. El último material que hemos producido se llama El Archivo en el Aula y agradecemos mucho la oportunidad que nos dan los compañeros de la biblioteca de presentarles y poner este material a su disposición para también pensar otras instancias de colaboración futura. La idea de la presentación es que primero arranquemos con el marco de referencia, con cuáles son los materiales y la agenda sobre la cual nosotros basamos nuestras propuestas pedagógicas, que después Daniela, que es la coordinadora de la red de escuelas asociadas a la UNESCO, les cuente cuáles son las distintas instancias que llevamos adelante y luego que alguien pueda presentar específicamente el material del archivo en el aula y el trabajo con Wikimedia Commons. Entrar en detalles sobre qué es la UNESCO porque estamos cortos de tiempo, si ustedes ya todos lo saben, pero sí quería poner el acento en que todas las estrategias, y si estuvieron en la presentación de la mañana y escucharon a los colegas del Consejo, les va a quedar, se va a ver mucho más claro ahora, ¿no?, en terreno este ejercicio, pero todas las estrategias y las actividades de la UNESCO se marcan en los... nacionalmente por los estados miembros para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030 que presentaron en la mañana. Justamente la UNESCO, al ser el Organismo de Educaciones Unidas Especializado en Educación, tiene un mandato específico con uno de los objetivos, que es el de educación puro, digamos, que es el 4, educación de calidad, y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Pero también, y esto ustedes trabajando en bibliotecas escolares y con la aproximación pedagógica a sus tareas, saben claramente que la educación es un camino habilitante para alcanzar las metas de los demás derechos, de los 17 derechos que ven en la pantalla. Entonces, esa es la Agenda Internacional, marco sobre la cual actuamos nosotros. La Comisión Nacional es una característica que tiene el sistema de la UNESCO, a diferencia de los demás organismos multilaterales de Naciones Unidas, que es que tiene comisiones nacionales de cooperación con la UNESCO, que somos un organismo de enlace. Nosotros, la Comisión Nacional fue creada en el 56, siempre en el Ministerio de Educación, el ministro o la ministra de Educación ejerce la presidencia, nosotros somos el equipo técnico que hace el seguimiento y la secretaría de esta Comisión Nacional, y tenemos esta actividad de, por un lado, llevar a la UNESCO las prioridades y las necesidades de nuestro país, y 300 sectores, y a su vez, bajar a terreno esta agenda. Es nuestra Comisión Nacional, obviamente es un programa del Ministerio de Educación, es exclusivamente gubernamental, y tenemos mucho trabajo de cooperación, eso es un poco lo que define nuestra agenda de trabajo, tanto con otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional, con competencia en los temas de la UNESCO, como con las demás comisiones, sobre todo de nuestra región, de América Latina y del Caribe, y, en particular, en esta presentación, con organizaciones de la sociedad civil, y nuestro caso exitoso y ejemplar, es el trabajo que desarrollamos con las colegas de Wikimedia Argentina. Los tres grandes temas sobre los que trabajamos en conjunto, que devienen de esta agenda más internacional, son, por un lado, el patrimonio mundial, natural y cultural, la convención que promueve la preservación, presentación, considerado, importante, que tiene un valor universal excepcional, en la Argentina hay 11 sitios, trabajamos con los sitios de patrimonio, trabajamos con las comunidades educativas asociadas a estos sitios, y, por otro lado, trabajamos con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que, digamos, esta es una convención más reciente, se deriva un poco de la Convención del Patrimonio Mundial, y promueve la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, considerando que este patrimonio es aquel que sus comunidades identifican pueblos. sobre estas dos convenciones, sobre el programa de Memoria del Mundo, que es el de Patrimonio Documental, es que nosotros elaboramos propuestas pedagógicas, junto con Wikimedia Argentina, para abordar en las escuelas. Hoy en la mañana comenté un poco sobre este programa, pero, brevemente, este es el programa de Patrimonio Documental, que justamente lo que hace es identificar ese patrimonio, que puede estar en bibliotecas, archivos, museos, que se entiende que tiene un valor excepcional para resguardar la memoria colectiva de los pueblos. Tiene un registro internacional, dentro de ese registro se inscriben estos, así como los sitios del Patrimonio Mundial, o los elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial, estos elementos. Tenemos dos registros que se inscriben en pantalla inscriptos, y sobre las líneas y los ejes de trabajo de este programa de Memoria del Mundo, fue que la... Ahora, primero Daniela va a contar dónde lo implementamos y cómo lo abordamos, y luego Angie lo va a presentar en detalle. Dani, te paso la palabra. Gracias. Ahí estábamos solicitando a Daniela que transele el silencio, el audio. ¿Ustedes la escuchan a Daniela? Yo no la escucho ni la veo. No, no se escucha. No. ¿Y la ven? Tampoco. Dani está hablando. ¿Hay algún problema con el audio, Dani? Porque se te ve hablando, pero no se te escucha. Ah. Sí, es raro porque... Sí, porque aparece activo tu... Sí. ¿Ahora? 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 No, no se ha escuchado, Dani. Sí. Yo les puedo contar de qué se trata la red P.E.A. Es la coordinadora de este programa y que viene desarrollando un trabajo excepcional. Hoy, por ejemplo, en la presentación veíamos a una de las coordinadoras al principio de la red P.E.A., que es una bibliotecaria, así que hay un trabajo con las bibliotecas escolares que también Dani viene desarrollando con las escuelas, que es muy interesante y ojalá lo pueda conectar en algún momento. La red P.E.A. es el programa que llega a terreno de la Unesco porque son las escuelas asociadas a la Unesco que funciona en la Argentina desde el 57, ininterrumpidamente. Por supuesto que a lo largo del tiempo el programa ha asumido distintas características. Actualmente, y bajo la coordinación de Dani, entendemos que la red de escuelas asociadas a la Unesco debe reflejar la diversidad y la riqueza del sistema educativo de nuestro país. Tenemos diversos niveles, como ven en la pantalla, escuelas de inicial, primaria, secundaria, superior, educación de adultos y modalidades. Y contamos con instituciones en... El objetivo de la red no es sumar escuelas y replicar el sistema educativo nacional, sino más bien funcionar como un laboratorio de ideas donde las escuelas puedan desarrollar proyectos innovadores en línea con los paradigmas y las propuestas y los proyectos faros de la Unesco y trabajar a su vez en red con las escuelas que no son necesariamente parte de la red, pero sí trabajar articuladamente. También promovemos el trabajo de nuestra red con la red de escuelas asociadas a la Unesco de nuestra región y del resto del mundo. Como adelantaba yo, uno de los temas más importantes o más buen trabajo nos ha dado es el trabajo de educación y patrimonio, como llevar, darle la perspectiva educativa a una convención que lo tiene, de hecho, en su artículo 27, la convención que lo lleva a los estados partes a desarrollar programas educativos y en línea con ese mandato de esta convención es que nosotros abordamos el tema de patrimonio. Dani, si bien me está escuchando y no nos puede hablar, nos está mandando por el chat los distintos links de los materiales. Bueno, también es un mandato de nuestra ley nacional del desarrollo de actitudes que permitan la conservación y la preservación del patrimonio cultural y el medio ambiente, así que digamos que cumplimos la ley con nuestras tareas. Es interesante también que el trabajo de la red PEA no se circunscribe a una materia, digamos, a una asignatura. La propuesta es justamente el trabajo interdisciplinario de distintas asignaturas para trabajar en el aula y también el de las bibliotecas. Este caso ejemplar que les cuento de nuestra bibliotecaria de la Escuela de Uspallata, Mendoza, es la responsable de trabajar con los distintos docentes para poder elaborar el proyecto anual que desarrollan como parte de la red PEA. Acá, uno de los proyectos ejemplares que realizamos y que los hicimos en conjunto con Wikimedia Argentina y también los materiales pedagógicos que elaboramos, por ejemplo, el manual de turismo, patrimonio y escuela que lo hicimos con el Ministerio de Turismo hace seis años. Es para escuelas primarias porque el kit de patrimonio en manos jóvenes, que es el kit de la UNESCO, está orientado a escuelas secundarias. Y las distintas instancias de concursos que hicimos con Wikimedia con las distintas temáticas, desde patrimonio local, patrimonio cultural inmaterial, desarrollo sostenible, y el último año trabajamos con el archivo en el aula. Dani les está compartiendo las distintas fotografías de las escuelas ganadoras, ahí creo que la veo, sí. Y el listado de escuelas de proyectos específicos de la red PEA vinculados al patrimonio con la elaboración de los manuales. Y abajo está citada la colección Patrimonio Mundial en Argentina, que está en el portal Educar, que Dani se las compartió en el chat para que puedan acceder a todos. Para trabajar en los distintos concursos, en el formato concurso, pero también para el desarrollo de los programas y de los anuales en las distintas temáticas. Y ahora los dejo para que Angie nos pueda contar de este último trabajo que hicimos, que es el del archivo en el aula, que me parece que puede ser de interés para todos ustedes, y todo el feedback que nos puedan dar de este material, para nosotros es un camino de aprendizaje para poder mejorar en los siguientes. Angie, te paso la palabra. Bueno, gracias Dani, Flor, gracias por convocarme, gracias a Biblioteca del Maestro también, por organizar esta charla. Bueno, les comento, voy a hacerlo como breve también, este material, el archivo en el aula. Antes de comentarles, me gustaría también rescatar una idea de otra expositora que llegué a escuchar, esta idea de que los materiales libres son un punto de inicio. Ahora no me acuerdo bien quién lo dijo, pero digamos que este punto de inicio sirve para empezar a producir y no solamente para consumir. Eso es un poco también el espíritu de este cuadernillo donde, digamos, la idea era socializar todo este material que ya estaba digitalizado, ponerlo en movimiento, para que no sea solo la acción de digitalizar la que predomina, sino que todos estos materiales contribuyan de nuevo a la sociedad, que sean utilizados, que sean consultados y accesibles. ¿Se escucha bien? ¿Si no? Pregunto por las dudas porque vengo escuchando. Sí, sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bien, entonces, bueno, comentarles que por un lado, bueno, es un material digital que también ha sido impreso. Hemos enviado junto a Unesco 90 pendrives, entregados justamente a la red FEA de la Unesco que las chicas presentaron recién. En este material hay ocho actividades para escuelas primarias, secundarias, de formación docente y también unas actividades relacionadas a ese género. Asimismo, bueno, estos pendrives también poseen unos Excel que no los vamos a ver en detalle, que contienen 400 documentos en dominio público, tema que también se tocó hace un rato, o, bueno, con licencias libres. Ahora en la próxima diapositiva lo van a ver mejor. Ahí está. Yo no sé quién, si es Flor o Dani, la que pasa la diapositiva. Gracias. Bueno, como pueden ver, en este Excel nosotros lo que hicimos fue enviar, por un lado, bueno, todos los enlaces a Wikimedia Commons, que ahora lo vamos a presentar, que es nuestra plataforma de recursos audiovisuales, donde todos estos archivos están, y muchos más, y de todo el mundo, básicamente. Lo mismo, digamos, poníamos, bueno, como ustedes pueden ver, las fechas, las licencias, los autores, para que esto sea también de público conocimiento. Ah, y comentarles también importante que las instituciones que proveyeron estos materiales fueron el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, la Biblioteca Circe del Gobierno de la Ciudad, el Museo de Bellas Artes, y la Academia Argentina de Letras. Aprovecho también para consultarles, ahí si pueden responder en el chat. Nosotros trabajamos bastante con la comunidad de bibliotecarios y bibliotecarias, así que es probable que por acá algunos y algunas nos conozcan. Ojalá que sí. Y si no, bueno, ya saben que nos pueden contactar. Bueno, vamos a la que sigue. Les comentaba que, bueno, estas actividades, digamos, donde prima la observación, también el análisis, la comparación. Vamos a ver que también hay una relación con la experiencia cotidiana, un poco también lo que comentan las chicas, esta educación patrimonial que tiene que ver con eso, con que se puede incorporar de manera significativa ese patrimonio que se está estudiando no solo por el valor, digamos, de la pieza en sí misma, sino por lo que también significa para el legado, digamos, de nuestra cultura, para el pasado, para el presente y también para el futuro. Es como, bueno, nos pareció, nos sigue pareciendo importante que el material digitalizado también pueda volver a la sociedad y pueda seguir, aparte, generando conocimiento. Si nosotros hacemos clic en, yo lo veo chiquito, espero que ustedes lo vean más grande, en alguno de los enlaces, se puede ver que dice material de trabajo, al hacer clic, ahí vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que nos va a llevar justamente a las imágenes que están en Wikimedia Commons. Ahora lo voy a presentar a este proyecto, pero bueno, mostrarles primero cómo se vería, digamos, van a tener distintas calidades de la imagen, los datos más duros, quizás, el año, el artista, el autor, en el caso, ¿no?, y también qué tipo de licencia tiene, en este caso es dominio público, eso es lo que está, lo que yo estoy marcando, ah, ¿de qué programa hablo? Ahí les pongo en el chat, si quieren también. Este programa es una plataforma, en realidad, que se llama Wikimedia Commons y que es uno de los proyectos de Wikimedia Argentina. Yo estoy en el programa de cultura y conocimiento de Wikimedia Argentina. Pero justamente en la diapositiva que viene, te voy a presentar, porque, claro, para poder hablar de cómo está hecho este cuadernillo, vamos a conocer uno de estos proyectos. Es uno de los más importantes para las instituciones culturales, ya que justamente permite que el patrimonio pueda encontrarse digitalizado y accesible lo mayor que se pueda, ¿no?, a todos y a todas. Este proyecto, comentarles, que nace en marzo del 2004, ya hace bastante tiempo, y que cuyo, o sea, digamos, su objetivo principal había sido y es alimentar de imágenes a Wikipedia, que es el proyecto, digamos, más conocido, imagino, por todos y todas ustedes. Sin embargo, no funciona como Wikipedia. Su división no es lingüística, no es por idiomas, vieron que nosotros tenemos Wikipedia en español, Wikipedia en inglés, sino que esta plataforma está en inglés, digamos, pero bueno, sirve a absolutamente todo el mundo. La interfaz está en inglés. Es, como les decía, tiene un uso mundial, los archivos reciben 900 millones de visualizaciones mensuales, que es bastante. No les comenté, ahí también está el número, ya contamos con 66 millones 196.711 archivos libres cargados en Wikimedia Commons. Nosotros decimos que este archivo, digamos, que Wikimedia Commons es un archivo, es un archivo de memoria cultural e histórica de todos los tiempos, ¿no? Es decir, digamos, el patrimonio local, regional y mundial se ve, o tratamos de que así sea, que se vea reflejado en esta plataforma. Tanto, bueno, patrimonio natural, cultural, material, también como comentaban las chicas de RedTA. Esto es para mostrarles la interfaz de Wikimedia Commons. Ustedes pueden expresar si ustedes lo, bueno, ahí estaba la, no sé si puse el link, pero, digamos, si ustedes lo googlean, el primero que aparece es Wikimedia Commons. En la interfaz para poder buscar imágenes en caso de que justamente ustedes quieran trabajar, quieran utilizar estos archivos, pueden ir arriba a la derecha donde está la opción del buscador y básicamente esta plataforma se maneja con categorías. A ver, vamos a la siguiente. Ahí se va a ver bien. Hay otras cosas en la interfaz, pero vamos con lo básico, ¿no? En esta búsqueda, digamos, uno puede buscar dentro de galerías, archivos, instituciones, bueno, nosotros aconsejamos muchas de buscar categorías con la manera en la que uno va llegando a esos materiales. De hecho, también, esta idea de Wikimedia Commons y de las categorías como unos cajones que se van abriendo, ¿no? Hasta que, digamos, la categoría de la categoría, de la categoría, hasta que uno llega a ese material que está buscando. Por ejemplo, Cándido López está dentro de la categoría de Museo de Bellas Artes, que a su vez está dentro de museos de Buenos Aires, de museos de Argentina o museos nacionales, como que hay varias categorías que entran en juego en estas instituciones. A ver, vamos a pasar a la siguiente. También, bueno, en la que sigue les muestro brevemente, ahí está, si uno busca Cándido López que aparece en las cinturas, podemos ver todas las imágenes. Esto es un convenio que se realizó del Museo Nacional de Bellas Artes, por el cual ellos nos enviaron todo este material para que nosotros pudiéramos cargarlo. Son todas imágenes, son todos archivos libres en dominio público. Y bueno, ustedes después lo van a poder entrar y verlo en más detalle, pero van a ver que las calidades son excelentes, que es también la idea, poder dar acceso a documentos, a imágenes, también a libros, también hay grabaciones de radio, hay grabaciones también en Wikimedia de la mejor calidad posible y marcas de agua es un poco también la idea de esta plataforma. Y es lo que voy a explicar justo ahora qué tienen en común todos estos archivos infómodos. Básicamente, que son archivos libres, no significa que también como usuarios de Wikimedia Commons, no podemos cargar cualquier documento o imagen en la plataforma, sino aquellos que cumplen ciertos requisitos. Están muy básicamente explicados en este slide, material que esté en dominio público, también fotografías de edificios, de parques, de comida, porque todos estos, todos ellos no tienen solamente copyright, trabajos de nuestra propia autoría, también. y, bueno, comentarles también, que lo comentó una de las expositoras, que en Wikimedia Commons utilizamos las licencias Creative Commons, que son estas que están aquí abajo, bueno, yo estoy moviendo el cursor, hagamos de cuenta que tengo un láser, que son las CC Visa. Estas dan reconocimiento al autor, compartir igual, se permite el uso comercial y obras derivadas distribuyéndolas a estas nuevas obras bajo la licencia de la obra original. Son unas licencias que lo que hacen es eso, es como activar ese motor de que sigamos utilizando, reutilizando, redactando, digamos, apropiándonos justamente de todos estos archivos, patrimonios. Y vamos al siguiente slide. Es súper importante, fundamental, que no inflinjamos el derecho a autor. Les comento muy brevemente, por si les interesa, para seguir profundizando, hemos hecho unos webinars sobre propiedad intelectual este año con Wikimedia Argentina, así que si quieren después ingresar en el YouTube, digo, para poder seguir interiorizándose en este tema, hemos hecho con bibliotecarios, con instituciones culturales como museos, pero bueno, básicamente, contarles, bueno, aquí está la ley, 11.723, ley de propiedad intelectual, a través de, digamos, para poder cumplir con esta ley, hay que respetar la autoría de las obras y utilizar las licencias libres, como les comentaba. Y en el slide que viene, también, como comentaba una de las expositoras, muy brevemente, lo que podemos cargar, obras literarias, de arte y más, luego del fallecimiento de los autores, son más de 70 años y 95 años de publicados, para las fotografías, básicamente, publicadas antes de 1976, porque, bueno, otra cuestión importante de Wikimedia Commons, lo digo muy rápido, pero es que tenemos que obedecer también las leyes de Estados Unidos, porque ellos, digamos, la fundación Wikimedia se encuentra allá, geográficamente, entonces también reciben las leyes de allí. Eso también es importante saberlo antes de utilizar Wikimedia. Y, bueno, las anónimas publicadas antes de 1946. Entonces, digamos, para redondear, básicamente, el archivo en el aula fue una experiencia que nos encantaría repetir con distintas instituciones, con la red PA más que seguro, ya somos compañeras de trabajo hace años, pero, bueno, la idea es como poder resignificar todo ese material que está digitalizado y si no está digitalizado lo vamos a digitalizar también, pero, bueno, poder hacer que se recircule, que circule el conocimiento, que circulen las propuestas, que se pueda revalorizar, que se pueda conectar con lo cotidiano también de las personas. Así que, bueno, como un último slide de invitarlos a pensar nuevas formas de utilizar estos documentos e imágenes en las bibliotecas escolares. Básicamente, eso sería nuestra, otra preguntación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que son herramientas que a veces, ahí veíamos en el chat gente que entra por primera vez a Wikimedia Commons, así que ya es público ganado, pero aquí estamos aprendiendo a utilizar todo este tipo de herramientas que se nos han vuelto indispensables en esta época y que estamos viendo también el potencial de muchas de estas que pueden quedarse, que seguro lo van a hacer y que ya nuestra experiencia de la biblioteca en la educación tiene que pasar necesariamente por ahí. Me parece que las tres exposiciones tuvieron mucha cosa práctica que nos va a servir para desarrollar nuestra tarea para seguir conociendo y para ver dónde podemos encontrar recursos que son un bien muy despreciado especialmente cuando la virtualidad se transforma en la norma. Me parece que todos tenemos que ir aprendiendo en las cuestiones de las aulas para que sepan cómo hacer la biblioteca por fuera del espacio físico y cómo empezar a compartir y generar comunidad tanto con los usuarios como con las personas que generan el conocimiento y cómo en realidad se retroalimentan. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que se quedan realmente no hemos tenido tantas bajas lo que es lo que es muy reconfortante porque nada el trabajo de la biblioteca muchas veces nos parece como esa cuestión tan solitaria ahora en estas circunstancias también sirve para ver que somos muchos y que estamos unidos y que tenemos las mismas inquietudes y las mismas formas de ir solucionando. Me parece que el llamado a crear las redes que se ha dado constantemente se ha hecho en la biblioteca nacional de maestros ahora se vuelve una cuestión necesaria para todos nosotros. Muchas gracias y entonces con esto cerramos esta mesa donde está Fernando ahí está Fernando está Fernando sí bueno me meto estaba escuchando llegué a escucharla Angie bastante quería agradecer mucho a Angie de Wikimedia nos vemos ahora la cara después de tantos correos a Daniela y obviamente a la experiencia muchas gracias por compartir esta experiencia tan necesaria aprovecho y les cuento a todo el resto que ya cerramos la jornada en el canal de YouTube pero vine acá a hacer un cierre personalizado acá para los que ya que esta plataforma se extendió un poquitito más para no para no hacerlos correr mucho ni apurar al equipo de Conaplu al equipo de Wikimedia nos parecía oportuno repetir este cierre y esta despedida sin lugar a dudas esta tanto tanto la experiencia que presentó de la plataforma Juan Amanso con los recursos educativos abiertos yo creo que conversa muy bien con lo que presentó el proyecto de archivos escolares conversa muy bien con la primera mesa central en la cual presentó Florencia desde la Conaplu la agenda UNESCO retoma un poco los temas y que es parte de la agenda que vamos a seguir trabajando y profundizando desde la BNM que ya viene trabajando en su biblioteca digital sus obras en dominio público tiene una licencia abierta mucho del material que se fue digitalizando tiene una licencia abierta Creative Commons y está disponible para la consulta para la descarga y para el uso y reuso en ese sentido y creo que es el primer en ese sentido que tiro acá espero que no haya más estoy corto de sinónimos perdón como latiguillo y ahora voy a estar pensando en ese sentido todo el tiempo esto es atenta contra mí mismo lo que acabo de hacer perdonen bueno salgo de ahí más allá de esto y retomando lo que decía la pandemia y el aislamiento puso mucho esto un poco lo que mencionaba antes Angie la necesidad y la problemática de los contenidos digitales la necesidad de sensibilizar y conocer más sobre la cultura libre que obviamente Wikimedia es un ejemplo mundial y obviamente el equipo de Argentina de Wikimedia también Onana Mauricio tenemos un bibliotecario Mauricio Genta tenemos un bibliotecario adentro del equipo también con el cual trabaja en Wikidata con el cual solemos hacer las campañas de un BIP un REF que ya me comprometo que el año que viene obviamente la BNM estará ahí acompañando esa campaña porque esa agenda que nos interesa y es poder empoderarnos continuar alfabetizándonos digitalmente y problematizando qué pasa con el conocimiento con esa privatización o con generar conocimiento y generar conocimiento abierto o cultura libre ¿no? en este sentido tiene que ver todo esto con ciencia abierta con la agenda que charlábamos más tarde con 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 y me parece que desde desde el rol de las bibliotecas escolares retomo un poquito algo que presentó en la primera mesa de la tarde Virginia y Inés Simón con el tratado de Marrakech con la modificación a la 11723 las bibliotecas pasamos a ser digamos dejó de estar digamos una parte de nuestra tarea criminalizada porque podemos hoy día dentro de la ley generar materiales adaptados a a personas y usuarios con distintos tipos de discapacidad entonces hoy en día las bibliotecas estoy buscando el término que lo tengo anotado por acá pero ahora no me está apareciendo acá está las bibliotecas somos entidades autorizadas era la palabra que no me salía para poder nosotros generar material accesible para nuestros usuarios y eso es algo fundamental también otra cosa que me parece importante y que la respondimos mucho este tiempo muchas veces y la BNM va a continuar ese trabajo de trabajar por excepciones y limitaciones para las bibliotecas para los archivos y museos escolares para que poder hacer copias por preservación por ediciones que ya no se editan más hace muchos años digo la ley 11.723 es una ley que tiene más de 80 años en el país es una ley bastante antigua pre a la preexistente a la creación de las nuevas tecnologías de internet y de y de tantas otras tecnologías nuevas nos parece necesario y se evidenció mucho este tiempo esa tensión entre los derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y el derecho al acceso a la información al conocimiento y a la cultura este tiempo de pandemia puso eso sobre sobre la mesa todo el tiempo las editoriales lo notaron la gran mayoría salió a sensibilizar muchas salieron a través de las cámaras a denunciar y a bajar sitios más de 800 sitios fueron tirados abajo por denuncias me parece que me parece que es momento de sensibilizar a nuestros docentes sensibilizar en que empiecen a utilizar que hay otro tipo de obras más allá de los comerciales sobre todo en tiempos de crisis económica los recursos educativos abiertos las obras de literatura actuales con licencias abiertas también así que en principio eso estoy para extenderme media hora más pero no lo voy a hacer quedémonos tranquilos todos me calmo en este momento respiro ya respiré agradezco mucho la presencia de todos los especialistas de esta mesa Ceci Zagol Natalia Porta López Angie Flor y se me fue Daniela que la tenía por ahí ahí está Daniela gracias por esos aplausos y obviamente el equipo acá los presentes Gabriel Grace Guadalupe Gómez y todos los que fueron parte de esta presentación y de esta organización muchas gracias a ustedes por estar ahí presentes queríamos y nos parecía una linda manera de cerrar este año tan duro tan difícil de tanta incertidumbre poder encontrarnos poder abrazarnos de alguna manera acompañarnos y poder marcar y comentar y compartir todo lo que se fue haciendo este año y marcar ahí la estrellita de la hoja de ruta hacia la que estamos trabajando para el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares tenemos un momento especial y particular en el Ministerio donde como vimos desde la mañana las autoridades y la autoridad política el Ministro nos acompaña y le interesa poder poner en valor y poder jerarquizar el trabajo bibliotecario y valorizar a las bibliotecas escolares ese valor que imprimen a cada escuela y en general al sistema educativo les agradezco nosotros seguiremos dando todas las batallas necesarias con las autoridades nacionales con las jurisdiccionales les pedimos a ustedes el mismo compromiso y un poquito más en cada escuela sigan haciendo y sigan demostrando lo que podemos hacer como profesionales y el valor que podemos imprimir a la escuela a nuestros compañeros a los chicos a las chicas y a las familias abrazo grande y nos estamos viendo que tengan un buen fin de año y que tenga un 2021 mejor para todos y para todas gracias